Hey, que tal muchachones, bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí TheGame24 Y hoy estamos en otro capítulo de Red Dead Redemption 2 Con mi super barba nivel 10, que ya me está molestando, por cierto, ya tengo unas ganas de cortarme esa mierda Pero bueno, voy a hacer unas cuantas misiones con la barba así ¿Qué me ves tú? ¿Qué me ves tú? Si nos perdió, si realmente nos perdió Bueno... Es un mal negocio en cualquier manera, pero estoy confuso como los dos de ustedes Ella tenía que ir Es malo, pero... Ya, que me intriga las conversaciones en el campamento siempre Yo creo que tienes un corazón caldo Ahora sabes que eso no es verdad Claro que eso no, pero... No, no, ya Y estas están discutiendo ahora Yo? No, 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 bueno, nada Vamos a comenzar con las misiones, hoy tenemos una de Trelawney Y todavía tenemos la de Dodge de hace tiempo Que tenemos que ayudar al bicho este indio A que haga lo que tenga que hacer Indígena, perdón Pero bueno, vamos a comenzar con Trelawney Que tiene pinta de que se quiere ir... Mierda! Estaba... Dejando de nuevo? Sí, apenas... Dejando Te veré pronto Tal vez ¿Qué quieres? Bueno... Si yo era tú también me desaparecería también Esto se va a pasar Todavía es todo Pero... Me vuelvo a volver No, no, no No te lo haré, no te lo haré No, no te lo haré No te lo haré No te lo haré No te lo haré Te lo haré, Arthur Te has sido un buen amigo conmigo No, no No te lo haré No te lo haré No te lo haré Bueno, el lugar está quieto No te lo haré No te lo haré Gracias, Arthur No te lo haré No te lo haré Tengo un amigo que te busca Sí Señor Márquez ¿Cómo estás? Un poco mejor Espero que sí ¿Cómo puedo ayudarte? Me siento desculpada por ti nuevamente, pero creo que has hecho un progreso en un saludo ¿Te has? Creo que lo creo. Col. Favors ha decidido a una reunión, para discutir y tal vez resolver sus acercamientos en mi mente. Ahora, él ha mentido a mí más veces que me quiero recordar, pero tal vez esta vez él debe querer paz. ¿Por qué podría querer humillarnos más allá? Tenemos palabras para su tipo, pero son coloquiales. Quizás podría hacer una última pregunta. Mis hombres no permiten llevar brazos. ¿Quieres que nos mantenga la paz? Sí, habrá muchas conversaciones y ceremonias, pero me siento que hay algunos miembros de los no-tribes presentes. Las probabilidades de mentir, o menos, serán reducidas. ¿Vas, Arthur? Obviamente que lo voy a hacer. No, lo sé. Pero es mío. Hazlo para mí. Charles, lo tengo. He salvado tu vida. Hazlo para mí. ¡Vamos! 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 No me lo van a creer. Pero justo que me siento. Al grabar el capítulo había terminado de lavar. Ya estaba todo listo, colgado. No tenemos secadoras. No somos Kardashian para tener secadoras. Ya estaba todo colgado, mano. Y un palo de agua. Pero horrible. Tuve que descolgar toda esa mierda, salir corriendo. Menos mal que lo vea. Ese tiene una función ahí de pausa bastante chévere. Pero bueno, nada. Ya estamos aquí sentados, estamos con Arthur. No hay problema. Solo espero que nadie me reconozca. He tenido algunos desplazamientos con el ejército recientemente. Quiero que pudiéramos hacer más para controlar la situación. No debería haberse involucrado. Mi hijo tiene una mente de su propio. Mucho, así. Solo espero que el colonel Favors pueda ser razonable. No he preguntado mucho. Pero tú eres enfermo y hungry. Y encontramos que nuestras medicinas y suprayes están siendo deliberadamente detenidas. ¿Cómo no podemos ver eso como algo personal? Cuando destruyan nuestros sitios sagrados. ¿Cómo puedo convencer a Eagle Flies y otros de que no deberían luchar de nuevo? Tal vez esa es parte de la razón por la que están haciendo estas cosas. Porque quieren que te luchar. Verga, de verdad. Disculpen tantos cortes al inicio de la partida. Pero... Ahora resulta que escampó. Y salió una pepe de sol gigante. Ah, rechero el clima. O sea, el clima no es así como en Red Dead Redemption, sabes? Ahorita tú lo ves nublado. Pero no es una vaina que llueve, sol, nubla, sol, llueve, nubla. No jodas, weón. Y todo eso es en un lapso de 30 minutos. O sea, estaba soleado. Una pepe de sol. El cielo libre completamente. Un palo de agua de unas gotas del tamaño de... No sé, de un poto y un litro. Y ahorita nada, otra pepe de sol. No, vale. No, vale. ¿Qué les pasa, weón? Llega, llueve, llueve. Si vas a estar soleado, está soleado. Pero las dos a la vez, eso no se ha demostrado todavía. No, pero que si eso se va... ¡Cállate! Tú no sabes de lo que estás hablando. Ahí está, cabalgata... De película. ¿Para dónde vamos? No me entero de nada. Chaval, me encanta tu corte de ahorita, weón. Tremendo corte, weón. Cuando sea grande, aquí tiene un corte como tú y una barba como la de alto. ¿Te imaginas? Verga, se va a rechar. Ahí están. Ahí están mis hombres atrás. Hola. Este es el caballo que gime. Y el otro es la potra que relincha. Me cayeron bien. ¿Y nosotros ya vimos esto aquí? Este es el campamento, ¿no? De ellos. No, pero que raro. Aquí hay armas. O sea, parece un campamento. Es el campamento de ellos, pero no es la reserva guapita, ¿sabes? Háblamelo. La cota old man. Mira, porque tú estás cogiendo. ¿Qué le pasó? No quisistele a nos la contar. ¿Qué me ves tú? Plomazo. Roló el machete, Charles. ¿Qué me ves tú? Ah. Viene el coronel. 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 ¿Quién son estos dos? Están amigos de mi pueblo. Están amigos de mi pueblo. Están amigos de los que se vean. Están amigos de mi pueblo. No, no les causar ningún problema. Bueno, espero que no. Escucha, señor... Eh... El... 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 El señor jefe. No puedo decir ese nombre malo. ¿Qué es eso? En inglés, me llaman Rainsfall. Sí, sí. Soy mío. Estoy seguro que lo hacen. Escucha... Eso fue una falta de respeto. Me va a disculpar. Pero tú vaya un poco más. Me voy a poner aquí al lado de Roma. Coño. Se muere. Coño. Se muere. 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 ¿Dónde estaba? ¿Nos señor con los limitadores? ¿Estás siendo... ...facetoso, señor? Ven aquí, hermano. Dije. ¿Estás siendo... ...facetoso, Capitán Monro? No, señor. No. No. Es... ...Rainsfall. Exacto. Es bastante doloroso. El pato. Sabes que tendré un poco de agua. Sí, estaré bien. Gracias. El pato. No. No. Sabes que va a tener un... ...corte de Monro. O... ...un intento. Va a hacer una desgracia de él. ¿Monro? Parece que es suficiente para un... ...pintero. ¿Por qué? ¿Sabes que es como favorita? Porque él cree que es correcto. Porque él cree que Monro es un... ...patsy. O un espío... ...que está convencido que tiene algo que... ...a ver con esas... ...vacciones... ...que están... ...pintero. Él cree que... ... que Monro... ...que va a... ...forcerle a él... ...en hacer una concesión... ...con los indígenas. Así que... ...que... 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 ...Fabres quiere que... ...lo... ...y... ...que... 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 ...tengo... ...helo... ...capa... ...el tímido profesional... ...ah ok... ...ara pasó que son... ...el hombre... ...que le pido en esa concesión... ...coira... ...el tipo de... ...los... ...un pie... ...no, pero... ...el tipo de... ...esté... ...Ese... ...cancione... Sí, vamos, vamos. Los pueblos que ocupas actualmente pertenecen al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto tan confusante, señor? ¿Por qué? Buen día, colonel Favors. Bueno, eso fue suministemente improductivo. ¿Por qué? Creo que el gobierno federal estaba bastante claro, colonel, que quería paz, y paz para todos. Y que el tratamiento no había sido rompido por nadie. ¿Eso es así, señor? ¿Eso quería impudencia, señor, de un señor oficial en público? ¿Eso es su plan, señor? Me insulta. Me insulta el regimen. Arresta este hombre. Arresta me? Gross insubordination. Descubre un orden. Treason. ¿Estás mal? Tu tuviste esos vacínes stolen. ¿Eso es que se descanse? Dej de ir. Todo esto se está fuera de la mano. Vale. Capitán Monroe, salen de aquí. Si yo era tu, yo me quedaría la boca, amigo. No quiero matar este hombre. Pero si no. ¿Tienes que se descanse con esto? Tienes que se descanse con el regimen. Ahora salen de aquí. ¿Han de, salen de aquí? Vámonos. Ya va, es que no sé cómo soltarte. O sea, ¿tú crees que no lo intentas? ¡Vámonos! 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 Sin matar a nadie. No hubo necesidad. ¡Vámonos! Eso, así mismo. ¡Puño de su madre, Arthur! Escoge los peores, pero los peores momentos para hacer eso. Peores momentos para hacer eso. No puedo disparar a los tipos, ¡poo! No puedo disparar a los tipos, no. ¡Paa! Lo matado. Hoy hay que disparar a niñas. Bueno, nada. Ya sabemos que tenemos que disparar a nosotros. ¿Puño? Tengo el revólver, no vale, que voy yo con esta cochinada Pistola de caloete Por cierto, descubrí como es que se dispara en Red Dead Redemption Pro Fíjense, no es disparar una sola vez, es darle dos a la vez, para que cargue rápido Fíjense, mira Y ahí carga y vuelve a punta y ya tengo la bala lista En cambio, si le das una vez, mira lo que pasa Tienes que volverle a dar para que vuelva a punta, pero si le das ya dos veces, mira que vas a dar ¿Dónde está? No veo a nadie Echamos VT de aquí Mira eh Uff Ahí está, a ver No me da chance suficiente ¿Dónde está? Déjame ver, mira eh Uno Y tengo que recargar, pero, pero, pero Ya va mijo ¿Dónde están? Mirad Es que me puntaría demasiado ahí, claro ¿Qué plan de aquí? No me gustan, me llené para la bala Lo que se va a dar Unirad 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 Ya, que aquí hay un poco de gente también, espera. Uno. Falta uno. Ese que se cayó. Bien. ¿Por este lado hay? No, por este lado no hay. Solo queda que lo vamos a matar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué sombrero es este? Un sombrero inútil. Hay que estar pendiente porque a veces se caen sombreros que brillan y son sombreros especiales. Y con esos sombreros, bueno, son de colección. O sea, no tienen nada que ver para el 100% del juego. Pero me ha pasado varias veces que, por ejemplo, si tú le tumbas el sombrero al Sheriff de Valentine, el sombrero que él tiene es de colección. Entonces tú lo puedes tener. O el carajo este que siempre está borracho, que es cazador en la taberna de Valentine, también tiene un sombrero único. O por ejemplo, también me pasó que fui a robar una vaina. Fui a robar una vaina. Y al carajo le tumbé el sombrero porque lo amarré. Y el sombrero también era de colección. Entonces ahorita estoy pendiente de todos los sombreros que uno nunca sabe. ¿Y mi sombrero? No. 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 No pensé así. Mira, aprovecha que estamos en... ¿Cómo se llama esto? Sí, en Ranch. Emerald Ranch. En el Rancho Emerald. Que en español sería el Rancho Esmeralda, ¿no? A menos que me equivoque. Dios, no es que sepa súper inglés, sino que me acuerde del de Pokémon. Creo que era Emerald, ¿no? A ver. Le puse una cara de que no te me acerque... Deja de darle dinero a la gente. Ya sabes lo difícil que es conseguir platóricos. Te lo estás dando a medio país. Pero no vaya a Guarman. Buena esa. Esa sí la entendí. Pocos entendimos. Mira a la hermana. No, me estoy muriendo. No, me estoy muerdo. Le estoy muerdo, hermana. Bien. Sí, tengo TB. Tengolo. Bate el hombre a la muerte. por un par de dólares he vivido una vida maldita, sister todos vivimos maldita, señor Morgan todos pecamos pero yo te conocí no me conocí me desculpe, pero ese es el problema no me conocí ¿qué te lo dices? no sé, pero cuando nos encontramos siempre ayudas a las personas y son笑as he tenido un hijo que murió una chica que me amaba me puse eso mi mamá murió cuando era niño y mi papá yo vi él no lo sé pero no es sólo eso mi padre muere un tiempo priori la vida es llena de dolor pero también hay amor y belleza ¿qué haré ahora? es agradecido por que por la primera vez veas tu vida claramente quizás quizás puedas ayudar a alguien ayudar te hace muy feliz pero aún no creo en nada a veces ni lo hago pero entonces encuentro alguien como tú y todo lo hace todo lo hace ha 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 eres tan inteligente para mí, mi hija creo que estoy miedo no hay nada que miedo de ser miedo, señor tomar una prensa que exista y hacer un acto de amor ¿estás haciendo eso? ¡Aquí! lo voy a intentar lo sé que lo harás buen día buen día buen día buen día señor Morgan buen día buen día maestro No saben lo feliz que me siento De haber hecho todo el modo historia Con la bondad Mata a la montura de un perseguidor Bueno, esto es para cuando uno repita las misiones De verdad, o sea Siento que si uno hubiera hecho Perdón Siento que si uno hubiera hecho Esta historia Con el honor en negativo Creo que no sería tan emotivo Como en realidad es Creo que no lo sería ¿Esta cuál es? Sadie Alder, viuda Sadie necesita hablar contigo Vamos a ver Está en el campamento Así que vamos a hacer viajes rápido Para evitar cualquier problema Pero es que es pana, marico O sea, la historia me encanta Hemos aprendido muchísimo de Arthur Morgan De verdad que Han desglosado el personaje muy bien O sea Te explicaron un personaje nuevo No me acuerdo como que se llama eso Sabes que a veces que te presentan un personaje Por ejemplo, como hicieron en DC hace tiempo Que sacaron que si la Liga de la Justicia Pero ningún personaje te lo explicaron a fondo Pero Arthur, a pesar de que era un personaje nuevo para la saga Te lo explicaron pero a lujo de detalle O sea, la profundidad que él requería Para que uno le cogiera cariño Es que para Lo del hijo Lo de Mari Lo de que Arthur y Josea Lo criaron después de su mamá murió Le enseñaron todo Luego que Encontraron a John Y él prácticamente fue el hermano mayor de John O sea Una vaina increíble Y ahorita que tiene la bondad El honor al máximo Que en realidad Arthur es bueno En nuestra historia Como le dio la bendición a Trilauni Para que se fuera Como votó a Strauss Porque prácticamente Sus negocios hacían miserables A las demás personas Como fue a buscar a John A pesar de que Dodge dijo que no quería O sea De verdad Impresionado con la historia Claro Esas son cosas que Independientemente de tu nivel de honor Hubieras hecho Porque la historia te obliga A que eso suceda O sea Básicamente La historia da En que ahorita que tiene tuberculosis Él se da cuenta De todas las cosas que hizo mal Y aunque tú tuvieras el honor mal El honor en Su peor Estado Así máximo rojo Lo que te quieran entender Es que él está Intentando redimirse Por todas las cosas malas que hizo Pero ahorita Con el honor al máximo Siento que Lo mejor Hacerlo de esa forma Ya sé Que las escenas No, no, no No, no Ah, ya hace cosas. Vamos, ¿sabes? Vamos. Ah, ya sabes que tú y yo... Nosotros somos más espíritu de la gente, pero ellos... Ellos, ellos... 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 Yo sé. Claro que yo voy. Gracias, Arthur. ¿Quieres ir conmigo ahora o... Conmigo en Hanging Dog Ranch cuando puedes? Gracias, Arthur. Ok. Vamos. Un código, un código que ellos seguían. Por lo menos ya he dicho varias veces que... Uno, no mataban a nadie que no se lo mereciera. Y lo otro era... Que no... No mataban a nadie que no se lo mereciera. No mataban a nadie que no se lo mereciera. Y los Godricol no tienen eso, no tienen pudor, no tienen nada. ¿Veis algo ahí abajo? Sí, creo que hay un montón de ellos ahí abajo. Me gusta tu rifle ahí. ¡Uuuuy! Es uno de ellos... Es un chico con el cabello... Él? Él es mío. Ok. Es un gran rancho. Recuerda hacia abajo. Tienes un gran rancho. Recuerda hacia abajo. Tienes un gran rancho. Tienes un gran rancho. Pero... Esa arma que estaba ahí... No, ya sé que no la tenga, pues... No, ya sé que no la tenga, pues... Lichfield de repetición. Epa, ese no lo tengo. A ver... Ya está. Vámonos. Oh, tengo un plan. Vámonos. Vámonos. Hay que estar pendiente cuando te aparecen armas así. Porque la mayoría de las veces son armas que tú no tienes. ¿Y yo he estado aquí? Yo no he estado aquí. No. Sí. No. Sí, 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 sí. Sí, sí. Esta es la guarida como tal. Ya nosotros lo habíamos hecho. ¡Vámonos! Mira, les voy a enseñar a disparar a mí. Vámonos. Dos veces. ¡Pah! Y él carga, eh. Coño, pero es más fácil hacer esta vaina en equipo, eh. ¿De dónde me están disparando, bro? ¿Saben qué estaba pensando ahorita? Mientras voy matando a todos los Odreyskull, les voy comentando. Que a lo mejor esa misma hermana... Que está ayudando a Arthur. No sé si se acuerdan. Aquellos... Veteranos en el canal que vieron la primera serie conmigo. No sé si se... Acuerdan un capítulo en donde llegó una monja que era misionaria, de hecho. Y nos regaló un medallón. Bueno. Bueno. ¿Qué tal sería el mejor cameo de todos? Que esa misma monja... Es la monja que si tú eres bueno en el primer juego... Te regalé el collar, bro. No joder. Soltas burra, chogón. ¿Qué te pasa? No joder. Soltas burra, chogón. ¿Qué te pasa? No joder. Soltas burra, chogón. ¿Qué te pasa? Soltas burra, chogón. No sé si es gordo. Ya va, espérate, espérate. Es que ya no sé qué hacer. Verga, pero este... No, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Porque es que... Me dice todo el gordo y barba y todos son gordo y con barba. Tú no, pero bueno. Vamos pues, vamos, vamos. Pero sería, marico, sería el cameo más arrecho de la historia de la humanidad. O sea... Lo que va a arrechar es que... Rockstar canceló el remaster de Reto Redemption 1. Pero de pana valdría la pena jugar Reto Redemption 1. Con las gráficas... O con las gráficas, no. Con el mismo mapa de New Austin. Y unas actualizaciones al de México que utilizaron. Y una actualización al de México. En el remaster, verga, sería muy bueno. Y ya... Y que hagan cameo al segundo juego. O sea que... Simplemente pulir el primero. Pero que pongan guiños al segundo. Aprovechando que lo están actualizando. Merga, sería... Joda. Ese... Si sale el remaster del primero, lo jugamos en streaming. No importa. No importa que tenga que gastar... No sé... No importa. Sí. Él era un buen hombre, mi querido. Lloré mija, desagües Ellos aún están puros No, aún no tengo eso Aparte de mi Jake, eres el mejor hombre que conocí Sé la compañía que llevas, la competición no es demasiado fuerte Nos... debemos salir de ella Sí Creo que necesito estar solo por un poco Entiendo Sí No quieres tenerlo limpio Gracias Arthur Dame el oro, dame el oro ¿Qué nos faltó? Nos faltó asegurar el granero sin sufrir daño Lo que pasa es que me confundí Porque yo pensaba que el gordo ese iba a aparecer Iba a aparecer en el granero porque como especificaron Coño, si es gordo y tal No le hagan nada a yo Vamos a revisar este tipo a ver si tiene algo Y por aquí hay una cajita Pulseritas Carta de conodrisco para Tom ¿Qué es esto? Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Te escribo desde mi saldo en Saint Denis Estoy seguro de que la persona de su amiga De la habitación No sé el nombre de ninguno Si yo supiera te haría dado información El día de mis escocos se acerque En cierto modo tengo ganas de que llegue Entre la multitud de la persona que me pido en mi cabeza Y con razón pero también tratar Ajá La oportunidad de reflexionar pienso en las cosas que he hecho Me arrepiento de algunas aunque otras no A la gente desconocida también pienso en el motivo que estoy aquí Fue de este día debería saber de quién hablo Sí Fui descubierto en la cama de una mujer desleal y bravucona Espero que le hagas una visita para decirle que le perdono todo y quizá dejarle algo por la vida ¡ MARICO! ¡ON MODRISCOL! Se quería disculpar con Doge NO PUEDE SER falta esta cajita de aquí Aja, ya que falta es esta cajita de aquí Que aquí es donde siempre hay un montón de plata Aprovechamos porque ya que el Arthur le da por estar regalando plata como un loco desquiciado No mijo, vámonos porque ahorita viene un gentío y yo no voy a estar en esa paja Coño, era por aquí, coño, no era por aquí, me van a matar Fijaos, nos fuimos Uff, ese hacha es mío, uff Me voy, me voy, me voy, me voy Vivi, Vivi, te necesito Vivi, por favor Vamos, 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 vamos Vámonos Y listo, nada Ahora nos vamos a hacer esa misión Ya tenemos ahí 100 dólares que están bien Están bastante, bastante bien Tenemos que pagar esa oferta Pero esa oferta no Tenemos que pagar esa, ¿cómo se llama eso? Esa recompensa, exacto Pero bueno, nada del otro mundo Y obviamente no nos pueden alcanzar Porque Vivi es el caballo más rápido que tenemos hasta el momento Porque todavía no nos han desbloqueado El caballo blanco con rosa Que según nos lo desbloquean en el capítulo 6 Pero a mí no me ha salido ningún mensaje O a lo mejor en el epílogo, realmente no me acuerdo Este, vamos a hacer la misión de Dodge Que ya sería la última misión que nos queda Este, y me da creo que tiempo suficiente Para hacer esa misión Luego dejo el capítulo allí Espero que esta no sea la última misión del capítulo Realmente espero que no Porque creo que la última misión del capítulo Es en el campamento Cuño, me voy a suicidar entre 2 Exacto Es aquí Y tenemos un nuevo fusil Que verga, ¿viste como se cayó la piedra? Que bien, eh Si, todavía me quedan 30 minutos Podemos hacer esa misión En fin, nos dejamos el El capítulo grabado Déjame ver una cosa Está grabando Ok, uff, muy bien Si, tenemos tiempo suficiente Este, vamos a hacer un viaje rápido Pero a dónde A dónde, esa es la pregunta El que quede más cerca de allí Yo digo que es Valentine Es el sitio más cercano Podemos ir a Valentine Allí pudiéramos pagar incluso La recompensa que tenemos Si, ahí mismo vamos a la misión Sin ningún problema Que es una recompensa estúpida La verdad Me tenía que devolver Uno, por la plata Y dos, porque ese tipo Tenía información importante Es más, entonces A quién sí me arrepiento De no haber Revisado A El tipo este Conward Lo que pasa es que el carajo Cayó en el agua O a lo mejor Sí cayó allí Pero como ya me había alejado Mucho de la zona El modelo del cuerpo Lo quitaron Lo mandaron a quitar Y bueno, no hay nada Que puedas hacer La verdad Sabes que yo me preocupo De eso después Vamos a darle De una vez a la misión Para no perder Bien Y creo que esta es la última Misión que vamos a hacer Con esta barba Porque ya yo me voy A afeitar Aunque deberíamos Afeitarlo No afeitarlo De una vez Coño, vale Es que Saben lo difícil Que es tener esta barba Mano Esta barba es jodida Jodida Jodísima O sea El dinero Que tú Que gastas En aceites Divina Es re difícil Pero no No Pero para mí Encanta este juego Ah bueno Y lo que les estaba diciendo Si llega a salir Es más Si llega no Porque va a salir Cuando salga El Red Dead Redemption Uno Remaster Remaster Ese lo vamos a jugar En streaming Así tenga Que nos va a recargar Este router Cochino De mierda Asqueroso Mil veces No jodo Chico Bueno Vamos a ver Que es lo que aquí Háblame Dodge Ah por cierto Gracias a esta Jugarretas sucias De Dodge Es que el carajo En el primero Está asociado Con los indígenas El aroma De cordite Y la integridad Es una hermosa ¿Qué te hacen? Un ojo por un ojo Mira, mira Se parecía al del primerito Es una hermosa Es una hermosa Lo que sea Estás planeando No es una buena idea Ellos quieren que te luchas No hay nadie Se matará Solo vamos a caer A algunos de ellos En el valle Disarmá Llamá 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 A los chicos Solo Coño No van a pelear Y tienen un coñazo De dinámica Solo Trabajar Un ojo Un poco Necesito Te ayudarme Mierda Y ese fusil ¿Dónde lo saqué? Además Es perfecto Las personas Verán a estos chicos No nos notifican Y creerán que nos han ido Todos Se culparán Todo En el problema Indiano Y desaparecerán En el río Él usa la pistola Volcánica Entonces ¿Estás usando? No, señor No Nunca Pero Es Muitualmente Beneficial Debergar Atención A un problema Y Atención A un Otro Estos son buenos Pero Su situación Es Real Complex No nos ayudamos Claro Estamos Vamos Vamos Hacemos Esto Hacemos Matar La caraja Porque si La tipa Le estaba Haciendo Infiel A Dodge Con Col Motriz Ahora lo que no entiendes Por qué La mató No nos ayudamos O No nos ayudan No nos ayudan No nos ayudan Anabel, que era la la tipa que estamos hablando todos. Y yo creo que entonces lo que pasó fue que Dodge encuentra a Colm con Anabel, Dodge se molesta, se fue a matar al primo y entonces Colm por arrechera mató a Anabel y ahí tendría todo sentido. Pero que arrecho y que al final... Y lo peor es que Colm estaba a punto de llorar porque obviamente se iba a morir. A lo mejor estaba llorando porque no le dio chances de disculparse con su amiguito. Ay dios mio, esta historia me está tocando el corazón. Voy a llorar. Y que mecate será este que aguanta tanta candela? Pabilo. No creo que necesite ponerme el pañuelo oíste porque esta barba no joda. Ah, esta el fusil Carcana, ok ok. Ni si acabamos este pego de una vez. Ya va mijo, que están montados encima del quinto carajo. Y todo este camino lo tiene que recorrer la candela también. Pero... Ah, claro que tú le das aquí. A lo mejor este cable es electricidad y la chispada hace que se detone la... No, no. Ya vienen ahora. Ah, maldita. El pañuelo es mucho más grande que pensamos que se hubiera. No te preocupes. Eso es una cosa buena. Ok, eso es el señal. Aquí vienen. Están bajos y quietos. ¿Estás seguro que no quieres que me descanse ese plongero, Arthur? No. Tengo ganas de que no suman ninguno. Aquí están. Parece que hay más de lo que pensamos. Está bien. Estamos aquí solo para hablar y administrar una pequeña humillación de vieja vieja. Te da eso, hijo, al menos. Espera por mi liderazgo, hombre. Todos, solo quédate calma. Tenemos la parte superior. Ok, vamos a pasar la primera carga. Si lo haces ahora, deberíamos tenerlos detenidos. No te preocupes. No tienes menos que se agarrar. No te preocupes. No me falta lo que siempre abres vosotros. Tu humillación de nosotras se ha ido más lento. Esto no es un buen idea. Un baño. Lásse tus armas. Están haciendo un error, chico. No. Están haciendo un error. Están haciendo un error. Láas las manos, soldado. Cabe un poco de humillación, y salta de estas cámaras juntas. ¿Quién eres? Un és un ciudadano preocupado. ¿Eso es cierto? ¿Dónde está ninguno de nosotros? ¿Qué ahora? Deberíamos moverme. No, 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 aún no. ¡Solidio! ¿Tú y tus amigos van a caer la cabeza y correr? ¡Solidio! ¡Escúchame! Estoy cansado de esto. ¡Tus amigos están agotando primero, solidio! No, no estaré feliz por esto. ¿Dónde están los perros? No, estaba feliz desde un principio estúpido. ¿Por qué te vas a preocupar por eso ahorita? Viene un gentío, huevo. Ya, que viene un gentío por aquí ahora. Coño, y se agachan en el peor momento, huevo. Ay, eso fue allá. Y esta mata. ¡Oh, sí! ¡Todos! ¡Todos! ¡Y luego vamos a salir! ¡Muy ahora! ¡Nos tenemos que ir ahora! ¡Searchar a estos hombres rápido, y luego vamos a ir! ¡Escúchame! 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 Sí, después de esta matanza, no creo. Lo dudo mucho. Mira, había un refleje especial ahí hoy. Sí. Un pobre chico de Nueva Jersey. Estos chicos no es el problema. Solo son niños. Continúen a mirar. Que imbéciles, ¿quién fue? Ya, espérate, 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 espérate. Que veo un fusil. Ah, no. Yo pensé que había... Marico, siento que van a matarle al hijo del carajo. Y va a ser todo culpa de Dutch. Nos va a rechar. Cállate. Cállate. Uff, toma. Mira cómo huela, mira cómo huela. Oh. Cállate. Están sending riders from the fort we need to leave. Pero, ¿dónde está Peita? ¿Quién es Peita? ¿Quién es Keita? Él está vivo. Bueno. Eso fue justo según el plan. Estoy tratando. Estoy tratando, Arthur, con todo lo que tengo. Y yo seguiré tratando. Y tú seguirás dudando en mí. Y seguirás failando. No es así, Dutch. Mira a mí. Mira a mí. Solo... Estoy preocupado por la gente. Lo sé. Yo... Mierda. ¿Dónde está, Flash? ¡Ren, son! ¡Ren! ¡Ven! Esta área va a caer con soldados en unos minutos. Tenemos que ir. ¡Ahora! ¿Dónde está aquí el volador? ¡Nos tenemos que ir, Arthur! ¡Ven! ¡Nos tenemos que ir muy duro! ¡Está conmigo! ¡Muy buena madre! Dejaron que se muriera el carajito, weón. Bueno, dejaron, no. Dodge dejó verga que rechir a Dodge, weón. Mierda, weón. Es que, de pana, te lo ponen ya como... Como el malo de la película. Te obligan a que sea el malo de la película. Porque al principio tú lo amabas, weón. Al principio tú lo, pero lo mega contra amabas. O sea, es una vaina que tú caías preso... Preso. Es que precio. Caías preso y el tipo iba y te rescataba. Era una vaina en que sus planes eran espectaculares. Siempre estaba feliz. Todo así con... Mierda. Una vaina así, un toque todo excéntrico. Así filántropo el carajo. ¿Te piensas? Es todo lo que tengo. ¡Venga de aquí! Mierda. Una vaina así, un toque todo excéntrico. Así filántropo el carajo. ¡Venga detrás de algo, Arthur! Bueno, él era filántropo al principio. Él se encargaba de por lo menos el robar un banco. Y él le daba el dinero a los pobres. O sea, para justificar lo que hizo. Pero... O sea, no vas a comparar esas acciones que él tenía antes con las que tenía ahorita. Mierda. Mierda. Salió. Vaya escorotos. Ahorita es un... ¡Ah! Ya sé, este ese no va a ser buenísimo. Tranquilo que yo soy un experto aquí. Ver que viene más gente. ¡Ah! Son muchos, son muchos. ¡Ey! 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 Deja de dispararle. ¡Ey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No me digas qué vas a hacer! ¡No me digas qué vas a hacer! Yo dije, ¡pues tus manos arriba! ¿Ok? 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 Yo seguí mi liderazgo. Tengo un plan. Esta es una buena. ¡Dios mío! ¡Oficios! ¡Pues las manos arriba y ven aquí! ¡Pues las manos arriba! Hola, Capitán. ¡Pues las manos arriba y ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No podemos hacer eso. Tu hombre... Esos hombres que los mataron... ¡Eres buenos hombres! Estás luchando con la naturaleza, Capitán. ¡Jet! Estás fallando con la naturaleza, marico. El mismo discurso, no puede ser. Eres mi amigo, aquí. Mi vida toda, intenté luchar contra la naturaleza. Es un desastre. Veo eso. Ahora, es un desastre. No podemos luchar contra la naturaleza, Capitán. No podemos luchar contra la naturaleza. 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 No podemos luchar contra el sujeto... ¡No podemos luchar contra la naturaleza! o sea yo estoy intentando esquivar las piedras pero no sé si el nadar me ayuda ahorita porque como te digo unos unos rápidos voy 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 se lo la querido mareca te amo pero te odio la verme nos damos No, pero es lo que necesitamos. Oh, simplemente nos dejamos de caos. Las flujas deberían haber sido tomados. Tomados y nos mataron. Bueno, no podemos ir a encontrar. No, no ahora. Charles, yo... ...me enviaré. ¿Dónde está? Probablemente está en caos. Vamos a ir a la casa. Yo voy a decirle. Tú resta. Y luego vas a encontrarlo en la reserva. Vamos a hacerlo, hermano. Puedo sentirlo. ¿Faith, Arthur? ¿Tienes la fiesta? Ay, ese alce ahora se aparece cada cinco minutos, hermano. Ay, chamo, ese alce. Ay, ese alce. Verga, pero me encantó esa referencia, bobo. Uff, que capítulo tan especial. Ejacular. No jodas, ¿verdad? Hijo preferido. Ah, ya. Es que desconecté el control. Lo que pasa es que estaba con una vibración ahí intensa. Como tu madre. A ver, consigue 35 tiros a la cabeza. A ver, ¿y cuánto me faltaron, weón? A todo el mundo le disparó en la cabeza. Completa la misión sin usar objeto de salud. ¿Y qué usé de salud? No usé nada de salud. Ah, sí usé vaina de salud, weón. Pero lo hice inconscientemente. No, porque me estaba muriendo. A ver, me tienen arreglo. Pero bueno, nada. Vamos a desmontar el campamento. Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. No me pienso... Chicos, no me la van a creer. Te lo juro que no me la van a creer. Hoy ha sido el día de los cortes, literalmente. Pero justo cuando estaba a punto de terminar el video y ver la misión que teníamos después. Se fue la luz. O sea, hubo un fliqueo, ¿sabes? Un bajón. ¡Págata! Y se me apagó toda mierda. Y creo que en el camino se jodió el... ¿Cómo se dice? La partida de guardado automático. Porque estoy revisando y no está. Está simplemente la que yo tenía. Que es la que llevo ahorita con ustedes en el canal. Y esta de respaldo que yo tengo aquí. Que es con Arthur en el capítulo 4. Está muy atrasada todavía. Y esta es la de mi primita. Pero no hay partida guardada automática. Lo bueno, lo bueno. Que a partir de ahora OBS es mi programa favorito en el mundo. OBS guardó todo el capítulo. O sea, todo el capítulo está listo. Está perfecto. Lo único que faltaba era despedirlo. Entonces lo que me toca es volver a cargar la partida en este punto. Y despedirlo aquí. Así que ya saben cómo va. Si les gustó pueden dejar un buen like. Que ellos saben que eso me motiva a seguir subiendo videos al canal. No olviden de suscribirse y darle a la campanita. Para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y por favor compártanlo en sus redes sociales. Para que el canal crezca muchísimo más rápido. Si me quieren decir algo me lo pueden dejar en los comentarios. Ya estamos cerca de ser mil suscriptores en el canal. Estoy muy emocionado. Uno de los suscriptores me dejó un comentario referente a eso. Y de verdad que me dio mucha ilusión. Espero llegar a los mil antes de que se acabe el año. Y bueno, no sé. Hoy en día mil suscriptores en la comunidad de YouTube. De Twitch, de Instagram. Todo esto es prácticamente alcanzable por cualquier persona. Pero a mí, o sea, cada nuevo suscriptor que va llegando para mí es un gran logro. Así que cuando lleguemos a los mil, espero y voy a hacer un video para agradecerlos a ustedes. Seguramente sea con mi cara, no va a ser jugando nada. Pero bueno, nada. Estoy emocionado. Y como ya les dije, ya estamos. Falta poquito, falta poquito. Si llegamos hasta aquí, llegamos a los mil seguramente. Y bueno, no me voy sin antes recordarles que abajo en la descripción voy a dejar los links a mis otras redes sociales. Que si gustan se pueden pasar y me pueden seguir. Yo, mientras tanto, detrás de cámara voy a adelantar todo lo que ya había hecho. Hasta el punto donde nos quedamos en el campamento. Espero que no haya ningún bajón otra vez. Y poco más. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Creo que ya ese sería el final del capítulo 6. Y ya creo que la gran mayoría sabe lo que eso significa. Nos vemos. Chao.